Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Jelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Leonel García cantando para empezar en un programa creo que se llama La Cotorrisa. No estoy seguro. Voy a escuchar esta canción en esta versión porque ya en versión estudio la había escuchado antes. Entonces vamos a ver qué nos trae de esta manera acústica a guitarra y voz. Así es que vamos allá. Si no me equivoco es una guitarra Collins. Esas guitarras Collins son bastante, bastante, bastante caras. Son guitarras hechas a mano por un luthier. Me gusta muchísimo, aunque no me gustan las guitarras parlat, que son como las guitarras pequeñas. Digámoslo así. Pero suena bastante bien y es una guitarra de muy, muy alta calidad. Como un dato curioso. ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? ¿Qué importa ya? Suavecito, aireado, sin jugar, sin apretar, sin nada. Si escuchan Bullas son mis vecinos, no puedo hacer nada. ¿Qué importa ya? Me encanta esa forma aireada de soltar esa frase allí. Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar. Qué relajado. Aunque él canta así con un estilo como a llanto, ¿no? Me gusta como le queda porque es como... Como un poco sufrida la voz de él, como sufrir el asunto ahí, ¿sabes? Y así súper acústico. Maravilloso. ¿Por qué no me rindo? Y quiero verte una vez más. Para empezar. Qué agilidad vocal, ¿no? Hace todo unos melismas y ese tipo de cosas. Escalas y tal, ¿no? Haces que este mundo sea un mejor lugar. Uf, qué bello. Cuando hablas llenas todo de verdad. ¿Ves? Y haces que me olvide. Todo así como muy... Como muy rhythm and blues, ¿sabes? Tiene como ese... Como ese estilacho ahí así... Americano ochentoso, noventoso. Sí, estilo Boyzman y ese tipo de gente así, ¿no? Que hacen muchos arreglos vocales. Mucha agilidad vocal. Mucha escala con la voz. Eso es lo que yo le siento a él y a Sin Bandera y a Noel Chakris también. Cuando hacen ese tipo de cosas. Tienen mucho como de rhythm and blues. Y eso me gusta porque yo soy más o menos de esa época. Y bueno, llegué a tener bandas así como Voice to Men o NSYNC o cosas así. Y en mi juventud fue parte de mi crecimiento ese estilo de música. Por eso me parece una delicia escucharlo en una voz tan increíble como esta. Oh, qué delicia. Para empezar yo nunca quise envejecer con nadie más. Y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. No soy muy mal. Uff. Cómo cambia ahí todo, ¿no? Un buen... Una buena presentación acústica tiene mucho que ver con que el matiz del instrumento que estés tocando acompaña el matiz de la voz que estás haciendo. Fíjate el... Para empezar... Venía de arriba haciendo lo que sea. Y de repente cuando dices... Nos fue muy mal... Se viene para abajo. Cambia la forma de tocar en la guitarra. Empieza como a hacerlo más trancado, más suave, más... Más rítmico. Pero a la vez como con más cuidado. Y... No me acuerdo el nombre, cómo se le dice a eso. Cuando uno no toca completamente las cuerdas. Muteado. ¿No? Lo pueden decir. Se hace acompañar de las dos cosas. O sea, se matizan las dos cosas al mismo tiempo. Y eso crea toda una burbuja de diferentes cosas dentro de la interpretación acústica. Eso es súper importante. Hay gente que va cambiando cosas con la voz pero sigue machacando la guitarra en una sola manera plana. Y entonces eso hace que sea un poco torrope la interpretación. En cambio, cuando vas matizando ambas cosas sale como una magia de colores allí. Un asunto que la gente empieza a sentir. No sé, por decir cualquier cosa. Continuamos. Dos buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo Te he dejado de estar Ahí va creciendo él, la voz, la guitarra al mismo tiempo, ¿eh? Para empezar Claro, aquí está en el coro ya Haces que este mundo sea el mejor lugar Mira, ahí se le ve ahí el falsete y como lo recupera, ¿eh? Viste, vamos a escuchar eso para que vean Eso es una voz entrenada El tipo sabe que... Uh, se me va Uh, déjame tirar la nota Maravilloso Que este mundo sea el mejor lugar ¿Eh? Uh, qué bonita escala De la soledad Para empezar Se escala Más o menos, ¿no? Algo así Le da mucho feeling a la interpretación Está como soleando con la voz Una maravilla Ve que ya se trajo la guitarra arriba Con la voz arriba Y ya cambió bastante la canción De lo que venía hasta ahora, ¿no? Y todo va como amalgamado Y van juntos Y me imagino que cuando vaya a cerrar la canción Se van los dos para abajo también Y así Nunca quise envejecer Con nadie más Y no sé Qué va a pasarme Si te vas Solo sé Que quiero estar En donde estás Para empezar Para empezar Mamma 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 Esa guitarra es de madera de Rosswood o lo que llaman en español palo de rosa o palisandro o palo santo, suena muy bonito, tiene muchos armónicos esa madera, es decir, de cada nota salen mini noticas, por ponerlo de alguna manera para que ustedes lo entiendan, del sonido de una nota salen miles y miles y miles de sonidos que se escuchan más que de otro tipo de madera, a otras madera que de repente sale como más la nota precisa, pum, y queda como ese sonido más que todo. Ese tipo de madera de palo de rosa trae como la nota más todo un contorno de, se le llama armónicos, que son sonidos como más pequeños, más coloridos y tal. Dato curioso. En fin, este tipo es un genio cantando. Se nota que ha estudiado muchísimo su voz, igual que su compañero de dúo, Noel Chakris. Me fascina como interpreta, como lleva la guitarra junto con su voz, todo lo que hace en vivo. De repente, como resuelve alguna que otra nota que se le puede escapar por ahí, el tipo, pum, la resuelve así y tú, si no tienes un oído muy entrenado, no te das cuenta que de repente está impreciso en una nota. Pero él no te deja, no permite que, como que la escuches mucho porque él sabe cómo resolver rápido. Es una voz increíble y es una voz muy estudiada. Este tipo es un genio para mí. Es una de las voces que más me gustan las de sin bandera. Son una de las voces que más me gustan. Mi gusto, ¿no? Nada, espero se lo hayan tripeado conmigo. Si quieren alguna otra canción de él que reaccionemos o de sin bandera, etcétera, me lo dejan en los comentarios para hacerla aquí también. Vayan a mi otro canal que se llama Yelher R para que se suscriban por allá también. Por favor aquí compartan, suscríbanse, activen la campanita, comenten, golpeen el botón de like, de suscribirse allá abajo para que este canal vaya subiendo y para que vaya subiendo el otro también. Nada, por aquí les hablo Yelher Ramírez. Cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye.